Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo del tutorial sobre Self-Hosted. Y en este caso te quiero hablar sobre cómo puedes tener tu propio servicio de fotografías, tu alternativa personal a Google Fotos, tal y como te conté en un episodio del podcast de cómo alojar las fotografías en tu propio servidor, ya puede ser una Raspberry, en fin, donde tú quieras. Entonces, pues aquí te voy a explicar cómo puedes levantarlo en tu VPS, pero de la misma manera podrías hacerlo perfectamente en una Raspberry. Depende única y exclusivamente de ti. Así que nada, vamos al lío. Vamos al lío y lo primero es... Bueno, yo ya estoy... Me voy a salir del servidor para que veas que entro. SSH, este es el servidor, porque claro, ahora le he puesto una pantallita nueva atareado con Linux para que lo veas y quería lucirme un poco de esto. No es que sea grande nada del otro mundo, que va. Esto es facilísimo de hacer. Bueno, como de costumbre, lo primero es clonar el repositorio. Así que vamos a clonar el repositorio. Recuerda clonarlo con HTTPS porque si no tendrás problemas. Ahora vamos allá. Git clone. Y clonamos el repositorio entero de SSHOSTIT. Una vez clonado el repositorio de SSHOSTIT, como de costumbre, tienes que elegir o bien utilizar un proxy inverso, porque yo siempre lo levanto con proxy inverso, caddy, o bien traffic. En este caso voy a hacerlo con caddy, pero podrías hacerlo perfectamente con traffic. Así que nada, vamos a caddy. Perdón, a SSHOSTIT, que ya lo tenemos clonado, y dentro a caddy. Y vamos a ver las instrucciones. Bueno, en vez de hacer un BIM, vamos a hacer un cat, readme. Y simplemente lo que nos dice es que tenemos que crear una red, work, create proxy, creamos esta red. Y luego, pues nada, levantar proxy, a menos de, y a continuación vamos a ver los logs para comprobar que no hay ninguna cosita extraña. Creando caddy, y ya está. Y como ves aquí, bueno, pues se ha cargado todo y está haciendo todas sus cositas como debería. Bueno, pues una parte, perdón, una parte completada. Y ahora, pues vamos directamente a Fotopris, que es el servicio de alojamiento de imágenes que te estaba recomendando. Vale, de nuevo, cat, readme, y vamos a ver lo que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es entrar en, bueno, hacer un clon, cambiar al directorio fotopris, y crear estos tres directorios, que son mkdir, pictures, storage, e import. Y luego, a continuación, copiar sample.nv en .nv. Una vez copiado hay que editarlo y modificar, a ver, aquí en vez de tu servidor vamos a poner servidor Linux, que es donde vamos a apuntar. En mi caso va a ser servidor Linux, tú puedes poner el que tú consideres. Si lo tienes en .dat.go, lo mismo, sería apuntar Fotopris, .dat.go, o como tú quieras hacerlo. Bueno, pues ya está. Una vez lo tienes hecho, ya lo siguiente que dice es levantar el contenedor. En este caso, ves que tiene dos, menos f docker-compose y otro menos f docker-compose-caddy. Esto lo he hecho así para que sea mucho más sencillo utilizar cualquiera de las alternativas, o bien utilizar traffic, o caddy, o default. Tú lo puedes combinar todo en uno. Quiero decir, puedes combinar el resultado de docker-compose.yaml con docker-compose.caddy.yaml, todo en un mismo archivo para que te sea más fácil. Yo, pues, un poco para facilitar todo esto de que unas veces lo levanto con yaml, digo, con traffic y otras con caddy, pues que sea un poco más práctico allá. Así que nada, vamos al tema. Voy a hacer docker-compose-f docker-compose-yaml y menos f docker-compose.yaml y menos f docker-compose-caddy.yaml y luego es app, menos d y app. Eso es. Y nada. Uy, perdón. A ver, otra vez. Vale. BIM docker-compose. Esto ya me lo conozco. Espera. BIM docker-compose.yaml Esto es rv. Aquí hay un errorcillo. Docker, otra vez, lo levantamos. Ahora lo corregiré en el repositorio para que tú no tengas el mismo error absurdo. Docker-compose-logs-f para comprobar si se están produciendo errores. Vale. Ya lo tenemos levantado, se supone. Vale. Vamos a irnos a caddy. No a caddy, sino a caddy. Y vamos a hacer lo mismo. Docker-compose-logs-f Y a ver si hay algún error. En principio no hay ningún error. Vamos a ver la página. Y vamos a... Hemos dicho que era fotopris fotopris pris. servidor linux. Aquí está. Perfecto. No arranca. Bueno. Esto ya sé por qué es. Aquí fíjate que dice vamos a ver un poco aquí intento de conexión al 2432 connection refuse y yo sé por qué es esto porque si ahora nos vamos a fotopris vas a ver que en caddy fíjate que he puesto 2432 refuse en 2432 2432 está dando refuse ahí y ahora vamos a ver en las variables de entorno que por defecto es 2342 me he equivocado en el orden así que nada vamos a corregirlo en el docker-compose.caddy ya está y ahora volvemos a levantarlo control-r docker compose bloc-f vale ya lo está recreando ya lo ha creado bloc-f para ver que todo está funcionando bien 2342 ves ha comenzado a 2342 ahora se supone que está bien vamos a ir y vamos a arrancar y ahora sí que ha arrancado perfecto alguien recuerda la contraseña era cat.env secreto vale ya estamos para adentro ya tenemos aquí ahora ya aquí se pueden hacer distintas cosas bueno podemos hacer todo lo que queramos vaya vamos a expandir esto un poco aquí tienes álbumes vídeos bueno ahora no hay nada por supuesto por supuesto que hace reconocimiento fatal fatal no facial vamos a ver álbumes vamos a subir algunas fotografías aquí yo creo que tengo en mis descargas algunas fotografías de un splash vamos a subir por ejemplo esta esta las estoy subiendo sin conocimiento de ninguno no sé exactamente cuáles estoy subiendo por ahora pues hasta aquí una, dos, tres vamos a subir alguna más hombre hasta aquí vamos a subir hasta no, incluso estas dos ahora a ver lo que tarda 11 y 12 ahora está una vez ha completado la descarga la carga simplemente es el proceso de indexación voy a aprovechar estos minutos y voy a cambiar rápidamente en el docker compose de Kadi el valor del 2 4 f 4 ya está cambiado y había otra cosa en el 15 jolines ahora docker compose nox menos f ay perdón git status esto no está viendo lo que estoy haciendo aquí estoy haciendo git div a ver lo que he cambiado exactamente git at commit fix sandbox y push vale pues ya está cambiado en el repositorio con lo cual eso no tendrás tus problemas aquí ya tenemos algunas cositas fíjate animales es que es brutal vale ya he hecho la identificación animales edificios fíjate que tiene dos imágenes de animales a ver de edificios aquí solamente hay una fotografía y de ordenadores también hay una sola carpetas ha creado una que es la de marzo de 2022 con todas las fotografías que hemos subido people bueno people no va a reconocer a nadie porque no hay nadie además no hay imágenes de cara ni nada ¿qué cosas puedes hacer? bueno pues aquí puedes tienes bueno primero ponerlo en español si quieres vaya esto ya es opcional ahora lo recarga ya lo tienes el interfaz en español el tema oscuro a ver crees cal no bueno aquí no está mal esto también puedes para borrar por defecto que lo borra de todas las partes aquí tienes bueno hay una cantidad de opciones espectaculares o sea que esto es cuestión de dedicarle tiempo e ir investigando te permite conectar a través de webdapp con lo cual aquí tienes otra opción para poder sincronizar y además es relativamente sencillo fíjate que simplemente pulsando te dice cuál es la conexión que tienes que hacer la cuenta de administrador aquí el único inconveniente es que solamente puedes establecer una cuenta con lo cual todos tenéis que utilizar la misma pero bueno y aquí modo de solo lectura características experimentales en fin que tienes pues mucha información para hacer muchísimas cosas luego las imágenes a ver vamos a poner esta después poner tú te gusta esto es para seleccionar varios a ver bueno esto es para todas aquí podríamos seleccionar varios para como te puedes imaginar siguiendo el método de de google hacer distintas operaciones descargar archivar en fin todo este tipo de cosas que lo tienes muy sencillo ya ves a mí este este navegador este gestor de fotografías pues me resulta muy 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 práctico y sobre todo la sincronización vía webdab que resuelve el problema de la sincronización con el móvil con el móvil directamente con alguna que otra aplicación lo tienes para sincronizar y a partir de ahí ya lo tienes todo resuelto y esto es lo que te quería contar ya has visto fotopris que hemos tardado 10 minutillos 12 minutillos entre que te lo he contado y todo y lo tienes levantado funcionando en tu servidor así que nada ahí está otro servicio de sellhosted preparado para montar y ponerlo en producción así que nada un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo